El pasado 20 de octubre arrancaba en la Comunidad Valenciana la campaña de vacunación contra la gripe. Una campaña cuyo fin coincide con una mayor incidencia de la enfermedad por la llegada del frío. Son 138 por cada 100.000 habitantes. Supongo que hoy, si estamos en tasa de subida, pues estaremos ya en torno a los 190. Y bueno, pues la semana que viene, cuando publiquemos el dato, yo espero que ya sea el pico de la incidencia de gripe en lo que es el año. De ahí influye mucho la climatología y veremos a ver cómo se comporta. Un dato positivo es que las complicaciones que genera el virus están siendo menores que en años anteriores, según Sanitat. Aunque sigue siendo muy importante concienciar sobre la importancia de la vacunación en los grupos de riesgo. De cada 100 ingresos, 95 no están vacunados. Por lo tanto, hay que incidir en los colectivos de riesgo en la eficacia de la vacuna y, por tanto, que se vacunen. La campaña finalizará con la misma tasa de vacunación que el año pasado. Hasta el momento, se han vacunado más de 690.000 personas en la comunidad valenciana.